Que nos compete a todos en verano, bajar esos kilitos de más es para muchos una obsesión. Pero recuerde que perder peso puede perjudicar su salud si no se hace adecuadamente. A continuación, algunas historias y consejos para verse bien sin poner en riesgo su salud. Dicen que el calor enloquece y por supuesto el verano también. Llegaron los días soleados y con ellos las obsesiones de siempre. Ahora nadie se salva. Hombres y mujeres pasan los primeros meses del año preocupados en una sola cosa, bajar de peso. Dietas, ejercicios, pastillas, parches, fajas, tratamientos naturales y hasta dolorosas operaciones. Cuando se trata de verse delgado, todo vale. Todo hasta dejar de lado lo más importante, la salud. Lo primero que uno piensa es en dejar de comer y sobresforzar su cuerpo. Cuando dejo de comer, dejo de comer, generalmente agoto las reservas del músculo, del hígado, de zonas en donde no debería bajar. Hay que conversar con el paciente y hacerle ver que debe variar sus hábitos de alimentación y mejorar. Lamentablemente no existe la pastilla delgazante en el planeta. Existe mucha medicación que se da en ayudas en bajar de peso, como inhibidores de apetito, pastillas que calman un poco la ansiedad. E inclusive también hoy en día ya damos terapia de ayuda y de apoyo al paciente con problemas de obesidad. Charlas con él, con el psicólogo, conversar y hacerle ver que lo que está es en un problema, es un problema integral. No es simplemente un problema estético. Sí, bueno, hay gente que realmente se mete tanto en lo que es la parte del gimnasio que cuando uno recomienda normalmente hacer una hora de aeróbicos y media hora, 45 minutos de máquina, yo he visto miembros que hacen hasta tres horas de aeróbicos, o sea, la pasan toda la mañana haciendo aeróbicos y a veces un día hacen máquinas. Igual chicos, he visto haciendo máquinas todo el día. Sí, es fácil detectar eso, es por la obsesión de conseguir algo a corto plazo, el objetivo de la persona es querer mejorar a como del lugar y a veces pierde esa perspectiva, la brújula. Pero los entrenadores estamos capacitados para poder identificar eso y corregirlo a tiempo. Pero bajar de peso y llevarse bien con el espejo no tiene que ser ni doloroso ni mucho menos peligroso. Solo bastan ganas de hacer las cosas y mucha determinación. Carolina nos muestra sus fotos de hace unos meses y no podemos creerlo. Ha bajado más de 30 kilos, aunque su decisión de hacerlo fue por problemas de salud. Hoy todos los aspectos de su vida han cambiado. La gente no me saluda o no me reconoce. O sea, me dicen, Carolina estás tan flaca que en realidad no te reconozco, ¿no? Yo soy odontóloga, trabajo con mis manos, pesaba 98 kilos, entonces tenía los brazos demasiado pesados, la misma espalda. Yo en realidad, cuando conversé con los chicos, con los nutricionistas, ellos mismos me dijeron que más que nada, que esta consistía en una cuestión, es un proceso. Y que me relajara, que va a tomar tiempo, porque a veces el mismo estado de querer bajar, querer bajar, querer bajar, no te deja bajar. De hecho, inscribirse en el gimnasio es una de las alternativas más solicitadas. Rutinas de ejercicios, baile y una serie de distracciones que pueden hacer que el reto de bajar esos kilitos de sobra signifiquen más que una cuestión estética, una gran terapia, en la que la edad límite no existe. Y es que, como dice el dicho, uno se ve tan bien como se siente. La mayoría quiere mejorar la apariencia física como primer requisito, pero en el transcurso del entrenamiento se van descubriendo que hay cosas más atrás de eso, ¿no? Como conseguir una buena salud, estar bien físicamente, es un tema secundario y eso lo puedes lograr con la alimentación, ¿no? Al transcurrir el tiempo, con un entrenamiento cotidiano, tú puedes estar bien de salud, no necesariamente el tema de aspecto físico es fundamental, ¿no? Por salud, por conservarme ágil, por eso el doctor me dijo que corriera y en lugar de salir a correr, me vengo al gimnasio. ¿Cuántos años tienes, si no es sin discreción? Si no es sin discreción, estás sentada, ¿para que no te caigas? Sí. 80. Nosotros nos conocimos aquí bailando en la clase de tuco, de toada, y bueno, fuimos a la primera vista porque los dos nos mirábamos como que por el espejo, así, chequeando cómo bailaba uno, cómo bailaba el otro. Y ya pues, después un día él me habló, salimos y empezamos nuestra relación. Randa y Ricardo se conocieron, se enamoraron y se casaron en el gimnasio. Las actividades diarias y su nueva vida como padres no han sido motivo para que descuiden su aspecto físico ni su salud. Ellos entrenan juntos y viven su vida de la manera más sana. Después de Valentina, subí como 22 kilos, entonces comencé a entrenar con mi personal. Me hizo todo un sistema de entrenamiento, de comidas, de dietas, y en 12 semanas bajé 22 kilos y de 37% a 14% de grasa corporal. Entonces, estaba feliz, pues no, estoy feliz, porque me siento más activa, imagínate, después de una cesárea es súper difícil. Primero por los kilos, segundo porque tienes una operación, ¿no? Y a los cuatro meses, nada más de dar a luz, yo empecé a entrenar, porque dije, o es ahora o es nunca. Uno se siente bien, ¿no? Al despertar se siente bien, no te duele nada, estás con físico. Por ejemplo, cuando decidas correr, puedes correr sin ningún problema, puedo jugar con mi hija, tirarme el piso, cargarla. Hay quienes no están dispuestos a ejercitarse durante varias horas en la semana. Para ellos hay también métodos seguros. Aquellos que utilizan productos naturales son los más solicitados. Este verano, la novedad, la traen las algas. La técnica del masaje debe de ser profundo, ¿no? Si uno lo hace a una superficie del tejido, evidentemente vamos a causar un dolor. Tiene que ser profundo. A esto, por eso nos ayudamos del ultrasonido, ¿no? Y también de una estimulación, porque llega un momento que así como un tratamiento térmico, si nos moviliza, también se nos presenta el grado de flacidez. Ocho sesiones y me siento muy cómoda. Este baja de una... O sea, ahí está. Me siento bien, ¿no? O sea... Pero detrás de esta es otra asistencia. Para bajar de pes, cosas que deberían saber. Y poniendo, debes por una buena alimentación. Aunque muchos no lo crean, no debe significar grandes sacrificios. Para los mujeres, por estar flacas, no les importa. Toman quemadores, toman pastillas. O no, porque al contrario, o sea, puedes estar de la diferma, te sientes cansada, no tienes energía para nada. En cambio, si haces deporte, comes sano, vas a estar igual flaca, pero vas a estar... ¿Algo para estar en forma? Bueno, hago una dieta más o menos regular, pero a mí me encantan los postres igual que a él. Y soy de hacer bastantes postres y comer chocolates, etcétera. Podemos comer de todo. Eso se llama una dieta balanceada. En donde podemos comer de todo, comer variado, sin restringirnos, pero sin tener excesos. Un chocolate no nos va a subir de peso, pero cinco chocolates, sí, ya hacen un poquito de mella en nuestro organismo. Existen miles de miles de dietas en internet. La dieta de la papaya, la piña, la dieta de la sopa, la dieta... Que son en realidad ridículas hasta cierto punto. Pero la gente a veces hace cualquier cosa por bajar de peso. Quienes bajar de peso y bajar de peso, pues no necesitan ningún aditivo, ni necesitan nada. Necesita tomar desayuno adecuado. Muy ligero, relajar las cantidades de líquido. Otro punto importante que debes saber es que no tocan productos que nos ofrecen. No tocan, 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 no tocan.